Si hay una época del año en la que parece que los evangelios que escuchamos en la misa van como en desorden, esa época es esta en la que nos encontramos, la de los días posteriores a Epifanía. Hemos tenido textos de Mateo, de Marcos. El texto de hoy está tomado del capítulo cuarto de otro evangelista, de San Lucas. Y nos podemos preguntar, ¿cuál es el hilo conductor? ¿De dónde salen esos textos? ¿Por qué están puestos en esta época del año? Y la respuesta no es tan difícil. Todo parte de la fiesta que tuvimos el domingo pasado. Todo parte de la Epifanía. Como la Epifanía es la manifestación del amor, el poder, la sabiduría, la providencia, la compasión de Dios. Entonces, los pasajes de estos días son como escenas en la vida de Cristo que nos ayudan a descubrirlo a Él como manifestación única, irrepetible, perfectísima de quién es Dios y de qué quiere Dios con nosotros y para nosotros. Ese es el sentido. Entonces, puedes pensar en la vida de Cristo como un álbum maravilloso de fotos. Puedes pensar en tantas escenas y todas ellas hablan de Dios y todas ellas hablan del Evangelio. Todas ellas son el Evangelio. Pero hay algunas que la experiencia de nuestra Madre, la Iglesia, ha visto como especialmente elocuentes. Por ejemplo, cuando Jesús fue a esta sinagoga en Nazaret. Su sinagoga, el lugar de oración. Indudablemente, siendo Nazaret una población tan pequeña, todos los que asistían ahí conocían a Jesús, podemos decir, de toda la vida. Para ellos era el hijo del carpintero. Y si digo mejor, el hijo del artesano. Es decir, José era aquel hombre que estaba dispuesto a prestar tantos servicios como ese obrero sencillo que hace tantas cosas siempre necesarias en las distintas casas. El hijo, que también era ayudante de ese carpintero, resulta un día con palabras de enorme sabiduría y resulta con unos milagros nunca vistos. Entonces, la gente en Nazaret queda explicablemente confundida, asombrada. De algún modo, la explicación del misterio de Cristo está en el pasaje de hoy. Es decir, el espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Es decir, el secreto de Cristo es el espíritu. El gran secreto de su sabiduría, de su poder. El gran secreto de su extraña misión que lo saca de su labor de carpintero o de artesano y que lo lanza por los caminos de Galilea y de Judea. El gran secreto es esa unción. Y en Cristo, mejor que en ningún otro que haya caminado en esta tierra, se puede ver qué es y qué hace esa unción bendita del Espíritu. Y esa acción maravillosa del Espíritu es la que nosotros también hemos de pedir, clamar y recibir. Porque la vida cristiana es eso. Pidamos al Señor que venga a nosotros esa gracia de espíritu y que nosotros entendamos en dónde están los verdaderos secretos. El verdadero secreto de Jesús es esta unción, la misma que tú y yo hemos recibido por el bautismo y por la confirmación.